Lo que más admira María Elia Manjarrés Díaz de su esposo Jorge Astiazaran Orsí, candidato a la presidencia de Tijuana de la Alianza Compromiso por Baja California, es su temple y firmeza para enfrentar las diversas situaciones a las que se enfrenta en su vida cotidiana. Lo que admiro de Jorge es su fortaleza. Jorge es un hombre muy firme. Y lo podrán criticar, decir, pero él cuando decide que va a hacer algo es porque sabe que se puede hacer. Sin lugar a dudas, también aprecia el trabajo voluntario que ha realizado en la Cruz Roja a lo largo de 39 años, aunque reconoció que así como él, hay muchas personas en la ciudad que realizan un trabajo en beneficio de los demás sin recibir ninguna remuneración. Y a Jorge lo entrevistábamos todas las semanas antes. Ya sabes que las vacaciones, el primer lugar al que corres entrevistar es a la Cruz Roja, porque ¿cuáles son las noticias? Ahí empieza todo. O sea, lo conocí... ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Lo conocí así, lo conocí el 2 de junio, ya formalmente el 2 de junio de 1992, porque aparte que lo conocí a la primera vez que nos sentamos a cenar y a platicar fue un 2 de junio. Faltaban dos días para que Jorge cumpliera 30 años. No se me olvide. Nos presentó una amiga reportera. ¿Y ya desde ahí se fue dando la... Sí, sí hubo clic desde la primera vez. Nos reíamos los dos, dije no. Tras conocerlo, dijo que lo que le llamó la atención no solo lo físico, sino que vio en él mucho más que eso. Pues mira, lo primero, yo creo que fue la figura de Jorge, pero no el aspecto físico, sino yo a Jorge siempre lo he visto como un hombre muy transparente. Además, me encanta de Jorge, muy inteligente. Le encanta leer igual que a mí. Estaba bien informado. Entonces teníamos una plática... Yo me sentía muy contenta. Sí, ¿sabes qué? Jorge también hubiera sido un excelente director de noticias. Ok. A pesar de que indicó que seguiría la política que marque el Ayuntamiento de Tijuana, él tiene la firme intención de ofrecer una atención especial a los centros comunitarios a fin de que estos propicien el desarrollo de las familias. Más que asistencia de estarles dando una despensa a todas estas personas, hay que enseñar oficios, hay que los centros comunitarios que ya existen en el DIF y que te enseñan talleres, la gente está ávida de aprender. Si le das la manera de aprender un oficio y de desarrollarlo, todo va a ser más fácil. Yo creo en eso. Aseguró que tanto ella como su esposo se encuentran preparados para cualquier resultado que pudiera surgir el 7 de julio. Siempre tienen un plan A y un plan B. Soy una mujer de fe y va a hacer lo que Dios quiera. Porque luego yo me acuerdo que como reportera luego les preguntas a los candidatos, oye, ¿qué pasa si pierden? Y luego te dicen, no, esa palabra. ¿Qué te contesta en serio? Eso no existe en mí. Eso no existe en mi vocabulario. No, bueno, pero existe plan A, plan B. No voy a ganar. Todo en la vida hay blanco, hay negro. Tienes que ser plan A, plan B. Siempre hay un sí o un no. La diferencia en que puedas disfrutar lo que haces es que sepas que hay dos opciones y tener respuesta para ambas. ¿Estás preparada para esas dos opciones? Sí, sí estoy preparada para las dos opciones porque lo que se está haciendo en el proyecto que es servir no es algo que inició con una campaña. Es un proyecto de vida. Es algo que Jorge lo tiene desde siempre y que nunca lo ha dejado. Para Frontera.info con información de Celia García.